Llega, no le llega, lo quiere a 30, 40 metros, Jay sobre Froome, podría quitarle la etapa, quedan 600 metros, Rubencho, larguísimos. De túnel a túnel, de la oscuridad a la luz, a la nitidez completa, y Richard Carapaz se está forcejeando para no perder esa camiseta con Miguel Ángel López, en la camiseta de los jóvenes, esa blanca que está portando el ecuatoriano, entran al túnel apenas, mire usted, hay luz dentro del túnel, esto es bonito saberlo, amigos de Hidroituango. Aquí viene Christopher Froome, trae a Jay Satral, le quedan 300, 400 metros, va a perder la etapa Froome, se viene a Jay lanzado. Sí, se viene lanzado, lo va a conectar, emocionante a los que amamos el ciclismo, esto es espectacular, señoras y señores, le tiene una curva, pena. Esa es la curva del 19%. Una horquilla, pena, de diferencia, lo va a matar, lo matamos a todos, decía Julio. A ver, no tiene apenas a 50 metros, no sabemos si le llega, Cruz, Chris Froome se resiste en la punta de carrera. A esto le faltan dos otros vueltas y que no va, ¿no? Dos curvas, dos curvas para la llegada de Christopher Froome, lo trae, lo mira, lo aguanta Froome. No le va a dar a Jay, qué drama para el final, los dos británicos van a hacer el 1-2. Está arrebatando Chris Froome, en el primer lugar, está apretando los dientes, mordiendo el manubrio. No merma el molinillo, el batiaje de su máquina, lo persigue Jay furiosamente. El corredor del Michelton no le va a llegar. Creo que... No, no le llega, no le llega. Ya no llega. O sea, ese penalti lo sacó, lo sacó, le sacó el aire, el último que tenía al pedalista británico de la camisa rosada que sin embargo vuelve a tomar impulso. Cayó por primera vez Froome en Israel, cayó por segunda vez en Jerusalén, entró a la puerta del infierno el día de Legna, pasó hoy por el Son Colán y va a ganar la etapa el británico que revivió, que resucitó y que está en la pelea del Giro de Italia. Aquí se le acerca a Simon Yates, atención, la diferencia es mínima, una curva más, bambolea la cabeza un poquitito, el pedalista Chris Froome y ahí va a encontrar la meta repleta. ¡Qué escenario maravilloso! Este es el maracaná del ciclismo, el estadio más grande del mundo, el del Son Colán en el día de hoy. Ahí está la meta, el arribo, llega el británico y se casó, se casó el británico, se casó con la gloria. ¡Gana la etapa catorce! Tapota la que hizo Christopher Froome, como dice el disco, no estaba muerto, tampoco andaba de parranda, estaba sufriendo la primera semana del Giro, pero va terminando la segunda y va cogiendo forma. Froome gana la etapa.